GPS Audiovisual Radio Todos los miércoles a las 19 horas El protagonista es el cine argentino En la mirada de Julio Montesoro Un programa con perspectiva de género Que nuclea a toda la industria cinematográfica del país Lo escuchás por Radio Tren Topic Gracias por ver el video Buenas, bienvenidos a GPS Audiovisual Radio En nuestro tercer año de emisión Con la producción periodística de Norberto Chab Y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro En este mes de la mujer, Ana María Mushnik Nuestra querida e infatigable Ana María Mushnik Recibió dos importantísimos reconocimientos Uno a nivel personal del colectivo Periodistas Argentinas Quien la distinguió dentro de un grupo de mujeres Por su trayectoria periodística Y el otro fue a nivel institucional De parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Que declaró de interés cultural a la mujer y el cine Estamos con Ana María Mushnik Un placer enorme recibirte aquí ¡Qué vértigo, Ana María! ¡Cuántas muestras de cariño! No paramos, no paramos Pero bueno, dentro de todo es para ponerse contenta Para celebrar, para disfrutar Para compartir Porque yo creo que todos los premios Tienen un componente de gente alrededor tuyo Que te está, no bancando Pero que de alguna manera está haciendo O ayudando a hacer posible Que vos te buscas Que vos puedas hacer lo que querés Tanto el premio del año pasado En el Festival de Mar del Plata Que fue un premio a la trayectoria Como mujeres de Manzana de la Luce del otro día Como la de la legislatura La mujer y el cine es un colectivo de mujeres Somos, y vos lo sabes bien, Julia Un grupo de mujeres Cada una de profesión diferente Todas trabajadoras Todas aportando cada una Desde su lugar, su granito de arena Y bueno, y entre todas Trabajamos y sacamos adelante Después de tantos, tantos años La mujer y el cine Así que Más de 30 años 34, efectivamente Yo agradezco el nombre de todas Pero de alguna manera Todas tienen también su mérito Aunque haya algunos premios Que sean más personales Pero este de la legislatura Fue un premio a la mujer y el cine Claro, como institución Como entidad, ¿no es cierto? A la asociación, la mujer y el cine Ahora, cuando... Como entidad cultural Es importante decirlo ¿Cómo? Como entidad cultural Claro, exactamente Bueno, ahora el colectivo De periodistas argentinas Cuando homenajeó a estas 15 mujeres Las definieron como maestras e inspiradoras Y yo digo, qué buena definición Para presentarte a vos, ¿no? ¿Quiénes fueron tus maestras e inspiradoras, Ana? Uy, es difícil decirlo Porque si me tengo que remitir a mi comienzo A mi comienzo profesional Yo era muy jovencita Tenía apenas 17 años Empecé en la televisión Y yo siempre lo digo Nunca me canso de decirlo Que me tiré a una pileta Porque de la noche a la mañana Me ofrecieron hacer televisión Y yo dije, sí Y ahí me parece Que no había demasiados inspiradores Yo tenía detrás mí Un canal muy fuerte En ese momento Muy importante Como el Canal 13 Lo tenía mi padre Que era el productor Si bien yo no empecé en Buenas Tardes Mucho gusto Empecé en otros programas Pero estaba detrás mío mi padre Por supuesto Que me dio consejos Que, a ver Me sirvieron para toda la vida Porque desde Aconsejarme que Yo estoy adelante de cámara Pero detrás de cámara Hay mucha gente A quien tenés que escuchar Tenés que preguntar Tenés que oír Y tenés que respetar Y ahí se refería A los técnicos Se refería A los cameramen A los sonidistas A los iluminadores Y yo realmente aprendí A hacer televisión Al lado de ellos Justamente preguntando Escuchando Cuando me comentaban algo Cuando no sabía muy bien Al principio Cómo Cómo iban a hacer las cosas O cómo me iba A desemolver yo Después con el tiempo Bueno Una tiene Sus figuritas Que de alguna manera Le permiten Levantarse todas las mañanas Y decir De haber cumplido María Luisa Ella fue una En relación Al Festival de la Mujer Y el Cine María Luisa Bember Sí, claro Exactamente Exactamente Yo tengo muy Muy claro Siempre Cuando ella me invitó A formar parte De la Mujer Y el Cine Hacia dónde se dirigía Hacia dónde se dirigían Todas Por supuesto Y cuáles fueron Los objetivos Y qué es lo que se trazaron Como meta Pero como a mí Y yo siempre Lo recalco Como la persona Que me llamó A mí por teléfono Un día Y me dijo Bueno María Queremos que formes Parte de la Mujer Y el Cine Aceptás Era María Luisa Entonces Yo siempre Siento que A ver Cómo lo digo Cada vez que nos va bien Cada vez que termina un festival Cada vez que nos dan un premio Lo que siento es De haber cumplido Claro Y un reconocimiento A bueno Todas esas pioneras Porque en definitiva Vos sos Aunque fuiste convocada Por el alma mater Del festival La Mujer y el Cine Que era María Luisa Bember Sos De las pioneras O sea Ustedes Batallaron Por los primeros festivales Por los encuentros Por el posicionamiento De las mujeres Directoras Siempre recordamos Que Allí por Por el Festival De la Mujer y el Cine Pasaron Y siguen pasando Con sus cortometrajes Muchas de las que hoy son Las grandes directoras Del cine argentino Como en ese momento Lo era María Luisa Bember ¿No? Efectivamente Y además Debemos decir Que Muchas tuvieron Su primera oportunidad Que fue un poco El puntapié inicial Y además Algo que siempre Decimos Y no nos cansamos De decir Cuando se creó La Mujer y el Cine Los objetivos Por un lado Eran Impundir Promover Mostrar El trabajo Realizado Por las mujeres Directoras Pero también Tenía que ver Con Con esto Que muchas veces Sobre todo Hace años Ahora Por suerte Está cambiando Esto de De hacerles sentir A las mujeres Que ellas pueden Que si yo puedo Vos podés Que se atrevan Y esto es muy importante Porque hubo Durante muchos siglos Y lo hemos escuchado Muchas veces Decirle a las mujeres Y vos Que sabés hacer O Y vos Porque Y vos Tenés que estar en casa Y vos Tenés que Hacer cargo De los chicos O Vos no tenés tiempo O vos no estudiaste Mira yo siempre Me acuerdo Julia Hace muchos años Cuando Cuando subió Alfonsín Sí No sé si recordás Que Él tenía la idea De pasar La capital A Viedma Sí Entonces nos invitó A un grupo de mujeres Mujeres Ilustres Digamos A conocer Viedma Y Fuimos Veinte mujeres A Viedma A conocer Cómo era el lugar Y en un momento Una de las mujeres Que había Me dijo Mira quiero que conozcas A unos grupos De mujeres Que están trabajando En lo que es La línea de General Roca O sea Las mujeres que Llegan hasta Chipoleti O sea que de algún modo Están En una línea De una parte Que por un lado Tiene cierta riqueza Pero también hay muchas Mujeres humildes Y nunca me voy a olvidar Lo tengo grabado Lo grabé Para Ciudadanas Esto de escucharle Decir a las mujeres Que se reunían En pequeños grupos Para hacer Mermeladas Para hacer guardapolvos Para los niños Para empezar A producir Y hacer cosas Ellas mismas Lo que recibían En su casa Era Digo ¿Qué sabes? ¿Por qué Te hacen casa? ¿Y desde cuándo Te ocupas De estas cosas? ¿Y por qué Vas a trabajar? Y era un constante Cuestionamiento Y esto creo Que es O fue Muy duro De levantar Y muy duro De superar Que se empezó A superar De a poco Que hoy Todavía Seguramente Hay muchos Muchos Pero muchos Lugares En donde se descalifica A las mujeres Que trabajan Que trabajamos Y donde siempre Un poco Se dice Ándate a casa Ándate a Sí Andá a lavar Los platos ¿No? Exactamente Es una frase Tan descalificadora Y tan terrible Exactamente Exactamente O sea que Es importante Saber Que se puede Nos atrevemos Y podemos Sí Bueno Ustedes A través Cuando digo Ustedes Me refiero A la asociación La mujer Y el cine ¿No? Ustedes Alentaron Animaron A esas Cortometrajistas Pioneras De pienso No sé Lucrecia Martel Paula Hernández Tantas que hoy Son Ana Katz Directoras Muy consagradas Y ustedes Las alentaron A seguir adelante Y a profesionalizarse Si cabe la palabra ¿No? Que ese es otro aspecto Muy De bueno Esta paridad Que se está reclamando En la industria Audiovisual Este Es un aspecto Muy importante Porque Ahora Tenemos Afortunadamente Varias directoras Pero con las técnicas Vos misma Lo has mencionado En muchas oportunidades La desigualdad La desigualdad es muy grande En cuanto al acceso Profesional ¿No es cierto? Exactamente En ese rubro Las chicas La están luchando fuerte Porque Si bien en el cine Independiente Hay más mujeres Detrás de cámara O sea Ejerciendo roles técnicos En el cine Digamos Un poco más De producción Más costosa En general Son todos hombres Les resulta Muy difícil A las chicas Acceder Yo hablo con ellas Todo el tiempo O sea Se nos acercan Nos preguntan Las veo Nos reunimos Y este es un poco El tema Que prima En esas conversaciones Por eso están Formándose grupos Es Julia Sindicalizadas Son grupos Que tienen que ver Con Lo que hacen Y grupos Que Saben En este momento Que De a muchas Solidariamente Se consiguen Más cosas Que de a una Y creo Que esta es una De las cosas Que más Hay que destacar Los grupos De mujeres Que Por un mismo Tema Por un tema Afín Se unen Para Pelearla Se unen Para llevar Adelante Sus objetivos Y se dan Cuenta Que juntas Pueden más Bueno De alguna manera También este Reconocimiento Que fue En la legislatura Porteña Ayer Este Es una manera De De demostrar Este Reconocimiento ¿No? A toda esa labor Que desarrollan Bueno En este caso Desde el campo Audiovisual Y desde el feminismo Porque Son distintas Voces Y formas De militar En el feminismo Vos sos una pionera También en eso Ana María Musnick Y sí Porque A ver Esta es una manera De que cada mujer Entienda Que ella puede En la medida En que se lo proponga Y en la medida Que sepa Que no hay que Bajar los brazos A veces es difícil A veces es duro Pero yo en ese sentido Admiro mucho A las chicas más jóvenes A todas las pibas Que hoy La están luchando Y que tienen Clara conciencia De las diferencias Que saben perfectamente Que hay una gran desigualdad En los estudios Muchas veces En las familias Muchas veces En la búsqueda De trabajo Muchas veces En una cosa Más violenta Que tiene que ver Con Maltrato A la hora De buscar trabajo Y las chicas jóvenes La están peleando fuerte Y tienen mucho coraje Y tienen mucha valentía Cosa que no teníamos tanto Cuando empezamos Muchas mujeres Y que éramos menos Que éramos pocas Y teníamos De pronto Como un poco más De temor De De Luchar De mostrarnos De avanzar Pero estas chicas Muy jóvenes Y te hablo de chicas Del nacional Adolescentes también Sí Exactamente Exactamente Que tienen Mucha Mucha Claridad En lo que quieren Y mucha claridad Para lucharla Y eso es Muy admirable Porque Nos está hablando De generaciones Diferentes Nos está hablando De lo que serán Nuestros hijos Y nuestros nietos Y nos está hablando Además que cuando Ellas sean mayores Van a adiestrar Y van a enseñarles A sus hijas De todos modos Y esto es muy lindo Que lo dijo Mónica Gutiérrez Que es el día Que recibimos Esos premios En manzana De las luces Que esta es una generación En la que Las hijas Les enseñan A las mamás Sí Totalmente Eso es cierto Esto lo hemos conversado Vos y yo Más de una vez Fuera de micrófono Y sí Todo lo que aprendemos De nuestras hijas ¿No? En ese sentido La verdad que sí A ver Es mutuo Porque también Ellas aprenden De nosotras Porque si no A ver No tendríamos hijas Feministas No tendríamos hijas Que están trabajando Y luchando Y haciendo cosas Es porque también Vieron el ejemplo También algo Les transmitimos Nosotras Pero ellas Nos están mandando Ellas nos están dando Una vuelta Nos están dando Un retorno Digamos Muy rico Y para aprender De verdad Ana María El próximo domingo 20 de marzo Cierra la convocatoria De la nueva edición Del Festival La Mujer y el Cine ¿No? Que va a ser Del 5 al 8 de mayo ¿Tenés idea De una perspectiva De cómo se perfila El nivel De la convocatoria Mira Se perfila bien Hay más de 100 películas Ya que llegaron De cortos Para el concurso Hay unos cuantos Unas cuantas películas Para el Work in Progress Estamos haciendo Una selección De largos Vamos a pasar Algunos largos Extranjeros Algunos largos Internacionales Y vamos a hacer Una muestra De cine argentino De mujeres Que el año pasado No tuvieron Mucha oportunidad De mostrarse Vamos a tener Algunas charlas Con dos o tres Personalidades Del cine Del exterior Porque vamos a salir Por plataforma De streaming También Porque vivamos cultura Y de alguna manera Al salir en dos salas Porque este año No te olvides Que salimos En el Malva Y en el Cultural San Martín O sea Vuelven a la presencialidad Sí, sí, sí Volvemos a la presencialidad Pero no abandonamos Lo que significa Estar en una plataforma Y que nos puedan ver Por ejemplo En las provincias O incluso En otros países Pero fue muy rico El año pasado La devolución Que tuvimos De mucha gente De las provincias De la Argentina Que nos decían Por fin Pudimos tener acceso A ver Las películas De la mujer y el cine A través justamente Del streaming Claro Ustedes hicieron Me consta Un esfuerzo enorme Para llevar adelante Esa edición Por streaming Pero bueno Los resultados Son esos Justamente Que hayan podido Federalizar Si me permitís La palabra Claro La audiencia Del festival La mujer y el cine Porque además En el festival Participan Realizadoras De todo el país Participan Realizadoras De todo el país Pero no lo pueden ver Realizadoras Y gente Que le interesa El cine De todo el país Porque no pueden Venir a Buenos Aires Y porque viven lejos Y porque muchas veces Están muy Dejadas de lado En la posibilidad De proyecciones De películas Realizadas por mujeres Entonces Que esté streaming Es una posibilidad De acercarse Y de poder Disfrutar Junto A nosotras Que estamos aquí Todo lo que tiene Que ver con Este festival En la primera Semana de mayo Nosotros igual Vamos a hacer Este El martes Este Martes 22 de marzo En el patio Mulrich A las 7 de la tarde Dos proyecciones De películas Realizadas por mujeres Como una especie De anticipo Que bueno Están todas Invitadas No tiene costo O sea Es una invitación Para que puedan Venir todas Las que quieren Hay que entrar Con una invitación Es muy fácil Ustedes nos escriben Al mail nuestro A la mujer Y el cine Arroba Gmail com Y nosotros Le mandamos Una invitación Para que puedan entrar Una o dos Las que ustedes quieran Y una de las películas Que vamos a dar Es UPA UPA es una película UPA 3 Es una película Que teníamos muchas ganas De dar Está dirigida Por dos mujeres Y un varón Y es una película Que de alguna manera Va a causar Mucha sorpresa Por un lado Y mucho entusiasmo Por el otro Así que Les digo Si quieren A las 7 de la tarde Del 22 Escríbanos Y les mandamos Invitaciones Y vienen A acompañarnos Al patio Perfecto Formulada entonces La invitación Como preparativo Para esta Nueva edición Del festival La mujer y el cine Que va a tener Lugar del 5 al 8 de marzo Decías En el Malva Y Y en el Cultural San Martín Además Sabés que El placer De entrar a un cine Y ver de nuevo La gran pantalla Con las películas Es una emoción Muy grande Que seguramente Vos ya la viviste En estos días Si, si, si Tuve algunas oportunidades Y bueno También estuve En Mar del Plata Cuando te rindieron Ese homenaje El año pasado Que fue Muy, muy emocionante Bueno Julia También vos vas a presentar Tu libro Dentro de muy poco Ah, sí, sí Ah, bueno También Digámoslo Y vos vas a estar Vos vas a estar ahí Como una Primero Vamos a decir Esto es 50 mujeres Del cine argentino Es el libro Que Que vamos a presentar El viernes 25 De marzo A las 18.30 En la sede De DAC Y allí van a estar Buena parte De estas 50 mujeres Entrevistadas Entre las cuales Estás vos Ana María Musni Que fue Ahí estaremos Ahí estaremos Y ahora que Te veo Estoy en el En el estudio Recuerdo Perfectamente Cuando tuviste La gentileza De venir Aquí al estudio Este Para Entrevistar Sí, claro Me acuerdo Claro Yo estuve En el estudio Exactamente Antes de la pandemia Exactamente O sea, creo que fue El primer año tuyo ¿No? Sí, sí Recién empezábamos Y entonces Estábamos haciendo El programa de radio Aquí en vivo En el estudio De Radio Trend Topic Y bueno El 20 de marzo Cuando Se cerró Toda la actividad Por la pandemia Pasamos Al streaming Al online Y allí estamos ¿No? Pero bueno Esa fue Una de las Uno de los momentos Muy importantes Que tuvimos aquí En el piso De Radio Trend Topic Con Con vos Con tu presencia Así que bueno Nos estamos encontrando Felicitaciones Maestra E inspiradora Gracias 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 por estar Siempre Gracias por Por acompañarnos Siempre Y gracias Por de alguna manera Sentir que sos Una más De nosotras Sí Desde luego Gracias a ustedes Entonces Un beso Muy grande Ana María Nos vemos Entonces La semana que viene Por supuesto Por supuesto Chau chau Continuamos En gps Audiovisual Radio Adelante Johnny El Todo Y ¡Gracias! Bueno, entonces, continuamos aquí en GPS Audiovisual Radio. Marzo es el mes de la mujer y en la agenda de actividades de género DAC, mañana será programada la exhibición de Que sea ley, el documental de Juan Solanas con producción de Victoria y Juan Solanas y Laura Canigia. Está programado para las 18 horas, 18.30 horas en la sede de DAC, allí en Vera 559 con entrada libre y gratuita. Y es una, bueno, una muy buena oportunidad para ver este excelente documental que forma parte de las actividades que mencionábamos recién en la entrevista con Ana María Mushnik, que ha preparado Género DAC, la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos, para celebrar, conmemorar el mes de la mujer. Y bueno, allí estaremos, tendré el orgullo de estar el viernes 25 a las 18.30 también, allí en Vera 559, para presentar el libro 50 Mujeres del Cine Argentino, donde Ana María Mushnik es una de las protagonistas. Tenemos, no sé si ya está en línea nuestra invitada, bueno, vamos entonces a algunas informaciones mientras aguardamos por ella. La Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro, en el marco del programa de fomento audiovisual, convoca a participar de concursos para guiones, cortometrajes y desarrollo de videojuegos. La fecha límite de inscripción es el 29 de abril. Esta convocatoria se realiza a través de la dirección del polo audiovisual de la Secretaría de Estado de Cultura, con el fin de propiciar la creación, producción, promoción y difusión de la actividad audiovisual realizada en el territorio provincial, y está destinada a todas aquellas personas que residan legalmente en la provincia de Río Negro. La información sobre todas estas convocatorias se puede recabar en el sitio web cultura.rionegro.gov.ar Repito, cultura.rionegro.gov.ar El Rifle and a Back, de Christian Hans, Asha Roth e Isabella Rinaldi, de la India, ganó el premio a la mejor película de la competencia internacional de largometrajes de la novena edición del FITBA, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, que se llevó a cabo entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, con 260 películas provenientes de 43 países, de las cuales más del 50% fueron dirigidas por mujeres. En ese sentido, Llamarada, de Alejandra Almirón, ganó el premio a la mejor película de la competencia argentina de largometrajes. Ustedes recordarán, en la semana anterior tuvimos aquí al director artístico del FITBA, Mario Durrieu, quien justamente comentaba las alternativas de esta edición, que podríamos decir King Size, ¿no es cierto? Porque, bueno, comenzó, como ya decíamos, en 2021 y pasó ahora a marzo de 2022 el final. Así que, bueno, felicitaciones a los les ganadores de esta edición del FITBA. Les decía entonces que marzo es el mes de la mujer y en la agenda de actividades de género DAC, mañana está prevista la exhibición de Que sea ley. El documental de Juan Solanas, producido por él, Victoria Solanas y Laura Canigia. Está programado para las 18.30 en la sede de DAC, Vera 559, con entrada libre y gratuita. Estamos ahora con Victoria Solanas, a pocas horas de esta proyección, con un significado muy especial. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Un placer enorme volver a charlar con vos. Lo mismo digo. Muchas gracias por llamarme y darnos este espacio. Decime, que sea ley, bueno, es un documental de 2019, ¿no? Sí. ¿Qué nuevos significados adquiere ahora este documental tan poderoso, por otra parte, no? Y mirá, yo creo que el nuevo significado es la vigencia, de todas maneras, de la problemática. Porque si bien la ley, digamos, ya es una ley vigente, eso no quiere decir que sea una ley que se aplique, que se aplique en todos los lugares, en todas las provincias, o sea, es una cosa que hay que seguirla militando permanentemente. Más allá de que es una temática que mundialmente, digamos, sigue muy viva. El otro día vi el documental de Mariana Carvajal, muy bueno, sobre la problemática en El Salvador, diríamos, justamente, ¿no? Por una ley contra el aborto muy absolutista, y que hace que haya mujeres en prisión por tener abortos espontáneos, o por tener un parto dificultoso. Digo, es una problemática que sigue vigente, porque, bueno, el hecho de que la ley esté ahora promulgada, no significa que se aplique, ¿no? Entonces me parece que es una problemática de estas universales que va a estar vigente todo el tiempo. Y además, digamos, yo lo que siempre dijimos, que cuando Juan, digamos, se embarcó en esta y nos embarcamos los tres, siempre como que nos quedó claro que la onda era justamente mostrar la realidad y no quedarnos en un marco teórico, ¿no? Porque estos son estos temas que tocan la sociedad y que generan mucho prejuicio en quien no, por ahí está, empapado. Porque, por supuesto, que el tema del aborto es un tema como muy fuerte, a nadie le gusta el hecho de abortar, y de repente, por supuesto, si tenés determinadas creencias. Digo, pero esto es importante decirlo, a nadie le gusta abortar. Entonces es una ley que lo que apunta es a otras cosas, ¿no? Que haya una igualdad social de acceso a la salud, ¿no? Que las mujeres seamos dueñas de nuestro propio cuerpo, y ir más allá, digamos, de una hipocresía instalada, porque, ¿viste? Es como una cosa muy común que hace el ser humano, no le gusta algo y le gusta enmascararlo, ¿viste? Taparlo, pero de repente ese mismo ser humano se encuentra en esa situación y tal vez termina tomando esa decisión, ¿no? Entonces me parece que mostrar la realidad, ¿no? Que fue un poco el objetivo, por supuesto, ver las declaraciones de tantos referentes, ¿no? De mil cances y las declaraciones de tantos diputados, senadores, pero, digamos, lo que nos parecía básico eran las historias, ¿no? Reales contadas en primera persona. Y me parece que, bueno, esa vigencia sigue estando. Sigue estando, absolutamente. Ahora, ¿vos pensabas en el momento que la estaban produciendo, que era una película para la historia? ¿Que estaban haciendo historia? ¿Tomaron conciencia de eso? La verdad es que yo creo que lo que nos agarró, creo, es esa efervescencia de, digamos, cuando te metés en, digamos, estaba sucediendo algo histórico. Cuando te sumergís en eso era hacer algo para ayudar a que eso llegara a su buen fin. Y en ese sentido yo creo que sí estaba esa efervescencia de estar montados, ¿no? En la ola verde montados, haciendo historia en ese sentido. Haciendo historia como hizo historia la campaña, como hizo historia cada militante que puso su grano de arena, su año de trabajo, o sea, de la misma manera, ¿no? Montarnos a un hecho histórico que sí queríamos que contribuir de alguna manera. Creo que esa conciencia estaba. Después, digamos, las películas, las obras tienen su vida propia. Pero sí rescato de nuevo que, claro, el valor que tiene lo audiovisual, que tiene una potencia que es única. No es lo mismo leer que ver, ¿no? Y entonces, bueno, nada, ¿no viste? Realmente poder documentar es una herramienta tan valiosa. Además, ustedes hicieron un trabajo que no se detuvo únicamente en aquel debate por la despenalización del aborto en Argentina, sino que recorrieron también el interior del país recabando distintos testimonios de distintos lugares del país, pero mujeres y referentes del tema de un y otro sector, ¿no? Es cierto, pero dejaban claro, trazaron un mapa de alguna manera de lo que pasaba con el tema aquí en Argentina. Claro. Sí, sí, es que eso, mirá, cuando nosotros empezamos, lo que quiero decir es que, bueno, nosotros nos subimos a esa ola y esa ola era una ola constituida por la campaña, ¿no? Por todas estas mujeres inmensas que pusieron el cuerpo y años y años de lucha, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a entrevistar a todas estas referentes de la campaña, etcétera, y a embebernos más, ¿no? De un montón de cosas que, por supuesto, nosotros no sabíamos. O sea, ahí nos terminó como de quedar claro que la película era muy importante eso, retratar casos, casos emblemáticos, porque es eso, la realidad vale más que mil palabras y después podés escuchar un senador, un diputado, un referente que puede opinar de una manera u otra, pero cuando ves a una chica que te dice que su padrastro la violaba y que ella, si no abortaba, se iba a quitar la vida, o cuando escuchás la historia de Ana María Acevedo, que tenía un tumor y que porque los médicos pro vida no le permitieron hacerse el aborto para poder hacer el tratamiento y no muriendo. O sea, cuando escuchás esas historias, ¿no es cierto? No hay mucho más que decir. El caso Belén, una chica que tiene un aborto espontáneo en Tucumán y que de repente se encuentra presa por dos años y sale a los dos años por el inmenso trabajo que justamente también hace la campaña. Son historias que... Sí, que dejan un retrato, por otra parte, de mujeres a las que ustedes le dieron voz por fuera de la campaña, me refiero, porque en general son mujeres invisibilizadas en estas situaciones, ¿no? Y bueno, que sea ley también tuvo, tiene ese mérito. Sí, no, quiero decir que esas mujeres, la campaña las visibilizó un montón, ¿no? O sea, todas las historias de estas mujeres fueron mayormente, la mayoría visibilizadas por la campaña. Pero, claro, primero hubo un voto de confianza de que confiaran en nosotros para dejarse, digamos, que pudieran tomar el testimonio. Por ejemplo, el caso de Belén, que no había querido nunca. Bueno, este gran voto de confianza. Norma Cuevas, bueno, ella es inmensa y ella iba y ponía el cuerpo en todas partes y después, de hecho, ella fue a Canes, ¿no? Con la película, la mamá de Ana María Acevedo. Pero bueno, nada, me parece eso. El valor del audiovisual es que muestra, muestra algo que lo ves con una contundencia que por ahí a veces, escrito, no es lo mismo. No, no. Entonces, se juntaron estos factores, digamos. Claro. Muy vibrante todo lo que ocurre allí con que sea ley. Bueno, hace un momento mencionabas también cuerpos juzgados. De alguna manera es una continuidad de que sea ley porque cuerpos juzgados se expone en muchas de las situaciones que ocurren con las mujeres en El Salvador, donde es realmente durísimo el panorama, lo que allí se ve en esta película. De alguna manera eso, que sea ley es una continuidad, cuerpos juzgados es una continuidad de que sea ley para instalar el tema. Claro, va siguiendo la temática y sí, por supuesto tiene muchísimos puntos en común porque bueno, finalmente ese es el mismo tema y es muy fuerte esa película también porque ves la cosa, es como bueno, ver el ejemplo de lo bien radicalizado como acá también ocurre en ciertas provincias como Tucumán, etcétera, pero qué fuerte, ¿no? La criminalización de la mujer, del cuerpo de la mujer por su propia biología nada más, porque mujeres que de repente están pariendo, que están lejos de un lugar, de un hospital, tienen un parto complicado, el niño muere y las criminalizan, no sé, es muy fuerte. Sí, sí, cuerpos juzgados es una excelente película y por supuesto, claro, sigue como la línea, ¿no? Creo que han habido otras películas también, digamos, hablando del tema, yo no las he visto todas, pero sí insisto que me parece que el valor del audiovisual es una herramienta que realmente tiene una llegada como muy directa, ¿no? Muy contundente. Sí, sí, sin duda. Ahora, que sea ley es un documental político, si me permitís, ¿no? ¿Qué cosas logró cambiar en la política? Mirá, yo creo que el objetivo de que sea ley era justamente, esto es lo que digo, lo paradójico de la película es que es una película muy militante, con un punto de vista que empieza por su título, digamos, ¿no? O sea, no quiere estar en un lugar neutro, pero en realidad es una película cuyo, uno quisiera que lo vieran las personas que no piensan de esa manera, en realidad un poco había un anhelo de eso, ¿no? También cuando se quería, digamos, cuando fue el estreno en cines, qué sé yo, digo, qué bueno, lo que pasa es que, claro, una película con ese título, personas que no piensan así no la van a querer ir a ver, pero nos ha pasado de que la vieran personas, allegadas, qué sé yo, porque la temática del aborto es una temática transversal, y, digamos, o sea, hay gente de todo tipo que piensa de maneras diferentes, que de quedarse impactados y decir, la verdad que estoy cambiando de idea, porque nunca había pensado las cosas de esta manera, o sea, tenía una idea teórica, bueno, en ese sentido creo que hizo su granito de arena, y por supuesto, digamos, hubo otro gran arena que fue maravilloso. Primero debo decir también la testarudez de Juan, mi hermano, que cuando empezó a filmar esta peli, quedamos así, con una sola camarita, de repente por él acompañaba yo una marcha, era todo muy mínimo, mismo, viste, con Laura hacíamos, viste, las citas de las entrevistas, etcétera, dijo, no, yo quiero llegar a Canes, y Canes era en ocho meses, y digo, pero no vas a llegar a filmar, editar, y, bueno, ver si te la toman en Canes. No, no, él se lo puso como un objetivo, nosotros decíamos, bueno, ok, pero bueno, nada, ahí fue su trabajo y su cosa obcecada, y, bueno, logró esta cosa, bueno, por supuesto, digamos, la presentó a Canes, a ver si la seleccionaban o no, hasta último momento, ahí, sin saber, y después cuando finalmente la película fue seleccionada, decir, bueno, vamos a aprovechar esta gran oportunidad de ventana del mundo, para hacer un gran acto político, y, bueno, se hizo esta propuesta a las referentes de la campaña, de que viajaran al festival para poder, este, bueno, tener esta ventana al mundo, ¿no?, o sea, toda la prensa, y, bueno, eso fue, fue muy lindo poder hacer eso. Tuvo una repercusión impresionante a nivel internacional, esa fue la premier internacional, digamos, de que sea ley, después en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián pasó algo similar también, con el movimiento, con el movimiento de mujeres, que allí se presentaron, ¿no?, se reunieron, y, bueno, ustedes estaban allí. Ahora, pensando en esto, desde el estreno, hace dos años hasta hoy, si tuvieras la posibilidad de reeditar que sea ley, ¿qué le agregarías, qué pondrías hoy? Uy, qué difícil la pregunta que me estás haciendo. Primero que vamos a hacer como una defensa del director, digamos, de que la editó, más allá de nuestras sugerencias y nuestros feedback, qué sé yo, ¿no?, pues, Juan. Bueno, la película recata un momento histórico, por supuesto que no llegó después a la promulgación en el Senado, obviamente cerrar, digamos, con la votación, pero bueno, ya hubiera cambiado el título, ¿no? Es ley, sería. Y la verdad es que en este momento no se me ocurre algo que cambiar, capaz que a vos sí se te ocurre, o sea, ¿por qué la pregunta? Porque por ahí a vos se te ocurre algo como que te parece que con el tiempo, capaz, en este momento sinceramente no se me ocurre, o sea, lo que yo creo que es una película con una fuerza, con la fuerza de esa cosa de la inmediatez, de captar y poder, ¿viste?, como hecha como con mucha pasión, y para mí, digamos, como eso, ¿viste?, los grandes logros es tener estos testimonios en primera persona, por supuesto, y también, digamos, los testimonios de los otros protagonistas de la campaña y de los otros protagonistas, que son los legisladores, ¿no?, que estuvieron ahí votando, luchando, por supuesto, está el fragmento del hermoso y único discurso que dio mi viejo. Pino Solanas, exactamente. Pino, que fue un momento también muy único, que nosotros no lo esperábamos tampoco, y bueno, pero no, en este momento, sinceramente, en Caliente no se me ocurre otra cosa que le cambiaría, o sea, es un retrato de ese momento, pero vos, ¿qué pensás? No, nada, simplemente le pondría Esley. Victoria Solanas, te agradezco muchísimo esta participación aquí en GPS Audiovisual Radio, y bueno, felicitaciones una vez más por este gran trabajo, ¿eh? Lo que quiero decir es que, bueno, nada, muy contenta también por esta iniciativa de Género DAC, de hacer este ciclo hermoso, que lo están curando Vivian Imar y Tamay Garategui, que son de la Comisión de Género DAC, dos directoras de cine, y muy lindo esta cosa de abrir, ¿no?, la sala de la DAC a la comunidad, esto me parece hermoso, así que muy contenta con esa iniciativa, y por supuesto que nos hayan incluido ahí en la programación, para que la vean personas que no la hayan podido dar. Claro, y si no, que la vuelvan a ver. Mañana entonces, jueves 18.30, ahí en la sede DAC, que sea ley. Verá 559. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme, Victoria. A vos, un abrazo. Gracias. Adelante, Ioni. Adelante, Ioni. Adelante, Ioni. Leandro Listorti estrena mundialmente su documental Herbaria en el Festival Visions du Riel de Nyon, en Suiza, que se va a llevar a cabo del 7 al 17 de abril próximo. Estamos con él. Hola, Leandro, un placer recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Hola, Julia, muchas gracias. ¿Cómo definirías Herbaria? ¿De qué se trata? Yo diría que es una película sobre herbarios, pero cuando estuve explicando eso me doy cuenta que mucha gente no sabe que es un herbario. Entonces, en general cuento que es una película sobre herbarios y explico que los herbarios son esos lugares donde se coleccionan de alguna manera plantas, se las seca, se las cataloga y luego se las guarda para que eventualmente en el futuro sean estudiadas o investigadoras principalmente. Y lo que me atrajo de todo esto, más allá de, en un primer momento, de todo el universo que generaba esta actividad, todas las imágenes que surgían a partir de eso, era la relación que empecé a encontrar con mi trabajo como archivista fílmico, con películas. Empecé a encontrar similitudes en cuanto a, por un lado, los objetivos, en esta idea de conservar algo para el futuro y evitar que desaparezca, e incluso en la materialidad y en la manera en la que se trabaja. Es todo muy... Hay puntos de contacto. Sí, hay como un trabajo muy preciosista, si se quiere, con las manos, con los ojos, se manipula todo el tiempo el material, que muchas veces es muy frágil también, entonces se trata de hacerlo con el mayor de los cuidados. Y bueno, y esta similitud entre estos dos mundos también empezó a cobrar un poco más de consistencia cuando, leyendo y conociendo un poco más, descubrí que la Escuela de Jardinería, que está en el Jardín Botánico, está nombrada por uno de los botánicos más importantes que estuvo en la Argentina, que es Cristóbal Hicken, y el Museo de Cine donde trabajo lleva el nombre de un coleccionista y realizador amateur cinematográfico que se llama Pablo Hicken, que era sobrino de Cristóbal. Entonces, por ahí también se cruzaban y entonces en ese momento me di cuenta que había algo ahí que valía la pena desarrollar un poco. Que era material para un documental, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta, bueno, recién decías, qué te llevó a unir estos dos mundos, ¿no? La ciencia de alguna manera y el cine, el coleccionismo, la preservación, que es a lo que vos te dedicás también. Sí. ¿En qué momento decidiste que la película ya tenía cuerpo para estar terminada y presentada? Bueno, fue un proceso, como suele ser con estas películas, fue un proceso largo, primero en todo el desarrollo, en la búsqueda de fondos y demás. La película la filmamos en 16 milímetros, principalmente, con algunas escenas en Super 8, y con bastante archivo de 35 milímetros. Entonces, todo ese proceso es un poco más complejo también, entonces también lleva su tiempo. Y el trabajo principal fue, de alguna manera, recopilar todo el material, ¿no? Filmar, buscar el archivo y después, eventualmente, darle una forma. Teníamos, por suerte, filmada la mayor parte de la película cuando empezó la pandemia, teníamos un viaje incluso planeado. Sí, un viaje planeado. Y, eventualmente, la pandemia y la cuarentena la atravesamos con todo este material para manipular y rever, ya filmado, ya digitalizado. Entonces, durante todo ese periodo, trabajamos con ese material y fuimos encontrando la forma. Ajá, o sea, el rumbo que cambió respecto del original, toda esta situación, de lo que te habías planteado inicialmente, cuando tuviste todo ese material disponible, digo. Bueno, las películas con las que suelo trabajar en general cambian mucho de forma a lo largo del tiempo de trabajo, porque están como muy abiertas a lo que se va encontrando y lo que se va generando. Aún trabajando con material filmico, creo que uno de los objetivos que nos proponemos, los que trabajamos, Paula Singerman, que es productora y socia mía, y yo, es como estar muy permeables a todo lo que suceda y, de alguna manera, ir sumando eso a la película. Yo creo que lo más concreto de cambios en cuanto a lo que habíamos pensado en un momento, yo creo que la película terminó teniendo un poco más de archivo que lo que habíamos planeado en un momento, de alguna manera supliendo ese viaje, por ejemplo, que no pudimos hacer y que hubiéramos filmado. Pero creo que en su esencia se mantuvo, porque básicamente lo que nos habíamos propuesto desde el comienzo era registrar los distintos trabajos y oficios que suceden alrededor de estos herbarios y relacionarlos con otras cuestiones que a priori parecieran muy distantes, pero que cuando uno los empieza a observar con detenimiento y escuchar, tienen más conexiones de lo que uno podría imaginar. ¿Por ejemplo? Bueno, esto de estar trabajando casi en silencio, manualmente, con los materiales, con súper concentrados, son muy similares. Después los lugares donde se guardan las plantas y donde se guardan las películas también son bastante parecidos, son básicamente estanterías en lugares con temperatura y humedad controlado para que no se generen ni hongos ni variaciones. Tanto las películas como, creo que las películas incluso son un poco más estables que las plantas pueden sufrir el ataque a insectos, hongos y demás. También bastante parecido a lo que pasa con las películas. Entonces, cuando uno empezaba a trabajar con eso, empezaba también, ya tenía la cabeza seteada de ese modo, empezaba como a cruzarse un montón de cuestiones que se conectan. Y después, algo muy lindo que nos dimos cuenta también, que creo que está en la película, es que el cine también es una manera de preservar la flora. Porque hay muchas flores, por ejemplo, que están registradas en fílmico y que ya no existen más. Entonces, de alguna manera, fueron conservadas en un soporte distinto, y quizás sin ese propósito originalmente, pero de alguna manera se retroalimentan esos mundos. Claro, es un círculo, digamos, el que ustedes establecieron a través de la película. Ahora, antes de esta presentación, después de la presentación en Visión Durril, que va a ser la primera internacional, entiendo, ¿no? Y mundial, en realidad no se pasó en ningún lado. ¿Y hay previstos otros festivales, otras presentaciones, antes de estrenarla aquí en Argentina? Sí, sí, hay, bueno, algunos ya confirmados, que todavía no podemos decir porque nos pidieron que no digamos, pero que creo que a fin de mes ya se anuncian. Y después, sí, ya la película está como muy muy fresca, la estamos terminando, de hecho, estos días, todavía no tenemos la copia final. Así que, sí, a medida que se empiece como a mostrar en algunos festivales, ya hay otros que estamos ya mandando, y algunos otros que la empiezan a pedir. Así que, sí, lo que ya igual tenemos en mente es la posibilidad de pasarla en Argentina, en cines de acá, que no es fácil, es casi más difícil que pasarla afuera. Así que ya estamos pensando en eso, qué fechas podrían ser, y haciendo todos los trámites y las llamadas necesarias. ¿Un estimativo, un anticipo de cuándo podría ser el estreno argentino, cuándo podríamos conocerla nosotros? Y, bueno, seguramente vamos a intentar algún festival, acá primero en Argentina, y después algún estreno en las salas, que ya todos conocemos, porque no son tantas. Ajá, exactamente. Así que, en alguna de ellas, y después siempre esta intención de mostrarla en el resto del país, que también requiere cierto trabajo de coordinación con las salas, con la gente que uno conoce, que ya sea a través de festivales o salas, siempre es lindo viajar, acompañar la película y que la gente la vea. ¿Vas a ir a Suiza? ¿Cómo? ¿Vas a ir a Suiza? Sí, todo se mantiene más o menos como está ahora, sí, estamos intentando. Y como la película además se filmó en distintos lugares de Argentina, también es lindo eso, es como ver esos lugares filmados, también mostrarla en esos lugares. Así que, por eso también es lindo, está buena la posibilidad de poder mostrarla en distintos lugares con distintos públicos. Claro. Ahora, vos también tenés otro proyecto que está relacionado con la Antártida. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, es un proyecto que surge del trabajo, yo trabajo en el Museo del Cine, dirigido por Paula Félix y Vier, y desde hace varios años venimos llevando adelante un proyecto junto con Andrés Levinson, que en realidad fue quien lo originó, acerca de un intento de poder reunir y clasificar todo el material audiovisual filmado en la Antártida Argentina. Entonces eso nos llevó a, en parte con materiales del Museo del Cine, en parte con, bueno, nos asociamos con el Instituto Antártico, que también tiene bastante material, y salir a la búsqueda de los materiales que pueden llegar a estar diseminados por distintos lugares. Y entonces el viaje de la Antártida venía un poco como a completar, después de varios años de trabajo viendo esas imágenes y escuchando todo eso, a completar este proyecto. Y sí, logramos ir a fines del año pasado, y volvimos hace muy poco, hace dos semanas. Muy poquito, claro. Dos semanas. Sí, así que todavía estoy acostumbrándome al cambio. Claro. Y luego de que pase todo esto con la película, retomamos el trabajo de ver todo el material que estuvimos filmando y empezar a armar algo con eso. Bueno. Pero que es bastante libre y básicamente se va a centrar en el trabajo en conjunto entre el Instituto Antártico, el Museo del Cine, y el viaje este que pudimos hacer a la base de Orcadas, que es la base donde se filmó la película más antigua que tenemos, filmada en la Antártida Argentina, que es entre los hielos de las Islas Orcadas, del 27. Ajá, bueno. Ya tendremos entonces oportunidad de hablar en particular de este proyecto. Leandro, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Y bueno, lo mejor allí en Visión Durril, entonces, en Suiza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Ioni, en la supervisión y en la dirección técnica, Gonzalo Sorais. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal del cine argentino. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.